Y bienvenidos al último día del encuentro y a la primera charla de la mañana. Tenemos a David González Sánchez, licenciatura, es politécnico de CEPA, licenciatura y doctorado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y después en el CIMBESTAF, en el Departamento de Matemáticas. Pasaste por el CIDE y ahorita es Cátedra CONACID en el Departamento de Matemáticas en la Universidad de Sonora. Y bueno, gracias David por aceptar una charla. Hola, buenos días. Gracias al comité organizador, en particular gracias a César por invitarme a participar a este encuentro. Y bueno, yo les voy a hablar sobre programación dinámica y juegos marcovianos. El plan es este. Lo podemos dividir en tres partes. La primera es programación dinámica. Aquí voy a platicar sobre el caso determinista y algunas ideas muy generales, básicas, a modo de introducción. Después voy a pasar a extender algunas de estas ideas al caso estocástico. Quiero mencionar que gran parte de lo que voy a presentar aquí en esta primera parte es un artículo conjunto, ellos son mis coautores, de un artículo que sometimos a la miscelánea matemática. Entonces, es totalmente de divulgación. Lo único que necesitan saber es este, que es un espacio métrico completo y el teorema de contracción de punto fijo de Banach. En la segunda parte, les voy a hablar sobre juegos no cooperativos. Hay muchas clases de juegos, pero en particular yo me voy a concentrar en estos, que son los no cooperativos, y más en particular en los juegos estáticos. Después, de hecho, esta segunda parte se puede estudiar de manera independiente a la primera. Entonces, no hay mucha relación en principio. Y en la tercera parte voy a combinar algunas ideas de aquí junto con las de la segunda parte para ver qué podemos decir en juegos. Muchas de estas ideas de programación dinámica se pueden extender, pero hay otras que no, la intuición puede llegar a fallar. Entonces, todos conocemos el problema de las torres de Hanoi. Ah, bueno, y antes de seguir, también ofrezco otra disculpa por si el resumen que aparece en la página no corresponde exactamente a lo que voy a platicar. O sea, algunas modificaciones por las razones que ustedes ya conocen, no se imaginan. Este, entonces, bueno, comencemos con las torres de Hanoi. Supongamos que yo quiero mover estos discos a alguna de estas plataformas. Las reglas, bueno, ya saben, ¿no? Puedo mover un disco a la vez y un disco más pequeño no puede quedar por debajo de un disco más grande. Y para empezar, consideramos un problema más sencillo. Vamos a partir este problema de mover cinco discos en subproblemas. Un problema más sencillo es mover, por ejemplo, tres discos. Y siguiendo estas reglas, pues podemos mover, por ejemplo, dos. Aquí habré ya movido dos. Y voy a aprender cómo se mueven estos dos discos, siguiendo estas reglitas. Una vez que haya movido dos discos, muevo el tercero. Y como ya sé cómo mover esos dos discos, entonces los pongo encima de este. Entonces ya moví los tres discos. Y de nuevo, aprendo cómo mover esos tres discos. Y entonces puedo mover cuatro. Y aprendiendo cómo mover cuatro, puedo mover cinco. Y así me voy de manera inductiva. Entonces, esta es una primera idea. Partir este problema en subproblemas, en pequeños problemas. Y bueno, vamos a ver si podemos extender estas ideas a otro tipo de problemas. Este es un problema clásico. Muy, muy estudiado. Aquí les estoy presentando una versión súper simple. Para fijar ideas de nuevo. Entonces, supongamos que yo quiero ir del punto, o de este nodo, etiquetado aquí con cero, al nodo siete. Y tengo varias rutas. Ahora, hay unos números que aparecen aquí en cada flecha. Representan los costos. Ir del nodo cero al nodo uno. Tiene un costo de siete, le estoy poniendo aquí. Podemos pensar que los nodos son ciudades y queremos movernos de una ciudad a otra. Y bueno, hay costos por, no sé, gasolina, casetas, demás. Y entonces yo quiero escoger la ruta que me lleve de este nodo a este otro, con el costo mínimo. Es una manera bastante burda de resolver el problema, pues es escribir todas las rutas. Agarro y escribo todas, y entonces sumo los costos y veo cuál es el costo mínimo. El problema es muy sencillo, es muy pequeño, entonces lo puedo meter a la máquina o lo puedo resolver a mano. Pero si el problema crece, si aumento el número de nodos, este mecanismo obviamente no es para nada eficiente. Entonces vamos a meter un poco de notación. Vamos a etiquetar los nodos por X. Vamos a llamarle al conjunto de sucesores. Le vamos a poner ADX. Esta misma notación la voy a seguir usando adelante. Entonces, de repente a lo mejor no coincide esta A con sucesores. Las letras no les parecerán muy familiares, pero las voy a usar más adelante. Entonces por eso las quiero introducir desde ahora. ADX entonces es el conjunto de sucesores. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el nodo 3, tengo dos sucesores. No puedo ir, es a los puntos a los que yo puedo llegar. De manera directa, en un solo paso. Puedo ir al nodo 4 o al nodo 5. Al 6, claro, tengo tres opciones. Tengo tres sucesores. Sí, gracias. Y voy a denotar por V de X al costo mínimo de ir desde cualquier nodo X hasta el nodo terminal. Obviamente aquí no estoy considerando el 7. Una vez que estoy en el 7 ya acabé. Y por Y estrella de X voy a denotar al nodo sucesor en esta ruta óptima. Entonces, aquí hay una tablita con más información. En el nodo terminal, en el 7, no tengo sucesores. Y voy a definir a ese costo terminal como cero. Ya estoy a donde yo quiero llegar. Ahora, ¿qué tal si yo estoy en el nodo 6? Entonces, en el nodo 6 solamente tengo una opción. Así que, el costo de ir del nodo 6 al nodo 7, lo estoy denotando así. C de X y Y. Creo que no lo puse aquí. Bueno, es esta parte. Vamos a otro nodo. Por ejemplo, se ve mejor. Regresamos al nodo 3. De aquí, del nodo 3, yo puedo ir al 4, puedo ir al 2. Y ya había anotado César que también puedo ir al 6. Entonces, este... Y yo quiero calcular entonces cuál es el costo mínimo a partir del nodo 3. Vean, antes yo podría... De hecho, lo tengo aquí en la tablita. Antes de resolver el problema para el nodo 3, lo puedo resolver para el nodo 5. Escogiendo estas dos rutas que hay. Y entonces, a partir del nodo 5, yo determino que me tengo que ir derecho. No es óptimo hacer escala aquí en el 6. Entonces, regresando aquí al 3, de estas tres opciones, pues yo debo de comparar entre este de aquí, esta otra y esta tercera. Pero una vez que yo llegue aquí al nodo 5, ya sé que no es óptimo para el nodo 6. Entonces, empiezo a descartar aquí algunos problemas. Dicho de otro modo, yo voy partiendo en subproblemas, de acá, de tal manera que cuando considera el problema original y llegue a alguno de estos nodos, ya sepa cuál es la solución óptima a partir de ahí. Entonces, estoy resolviendo estos subproblemas. Y aunque aún así es costoso, el número de pasos que tengo que hacer se reduce, pero además tiene otra ventaja. La ventaja es que yo sé cuál es la solución a partir de cualquier nodo. No solamente del nodo inicial. Es decir, no solamente resuelvo, usando estas ideas, el problema original, sino resuelvo todos los subproblemas que hay en esta familia. Igual que en las torres de Hanoi. Bueno, entonces, ¿qué es programación dinámica? Bueno, este texto trata de contestar a esta pregunta. Particularmente en esta charla, yo me voy a concentrar en programación dinámica para problemas de optimización. Pero se aplica en otros contextos, como mencionan ellos. Varias áreas de investigación de operaciones o también en ciencias de la computación. Los programadores usan mucho estas herramientas. Y ellos dan aquí una metodología un tanto general, que es considerar o meter este problema original en una familia de problemas y encontrar alguna relación entre todos estos subproblemas. Resolver esa relación y recuperar en particular la solución que estábamos buscando. Hay que darle crédito aquí a Richard Bellman, que este es el libro clásico de programación dinámica. Aquí vienen un montón de ejemplitos como estos que les acabo de platicar. Por ejemplo, la metodología esta que veíamos aplicada al problema de las torres de Hanoi, lo podríamos escribir de esta forma. Mi problema es mover N discos, digamos, del nodo o de la plataforma X a la plataforma Y, donde la plataforma Y es distinta a la X. Y entonces, vean que si yo quiero mover N discos de X a Y, entonces lo que puedo hacer es mover N menos un discos, resolver el subproblema anterior, de X a Z, donde Z no es ninguno de estos dos, uso la tercera alternativa. Y ya que haya yo movido esos N menos un discos, entonces muevo el disco que me queda de X, que es de donde yo estoy partiendo, a donde yo quiero llegar. Y una vez que hago eso, entonces muevo los otros N menos un discos que ya tenía en el nodo Z, perdón, en la plataforma Z a la plataforma Y. Y bueno, después lo puedo resolver de manera recursiva. Para los fines que yo necesito, vamos a plantear un problema específico. Vamos a hacerlo ahorita en RN, o en espacios euclidianos, después veremos cómo lo extendemos a otro tipo de espacios. Vamos a considerar un subconjunto, que le vamos a llamar el espacio de estados, y otro que le vamos a llamar el espacio de acciones, además de una familia de subconjuntos de aquí, de las acciones, que van a ser las acciones admisibles. Para fijar ideas, en el problema, por ejemplo, de la ruta óptima, podemos pensar que X es el conjunto de nodos, A vuelve a ser un conjunto de nodos, pero estos A de X son los sucesores, son los nodos a los que yo puedo llegar. Y voy a tener una función que me determina cómo va a evolucionar este sistema. Si yo estoy, va a ser un problema en etapas. Entonces, si yo estoy en la etapa K, en el estado XK, voy a tomar una acción, en el conjunto de acciones admisibles, y entonces esta función me va a decir a qué estado voy a pasar en la siguiente etapa. Y lo que yo quiero hacer es minimizar esta expresión. Vean que aquí estoy incluyendo costos. Al final, quiero minimizar el costo total. El tomar una acción, la acción K, cuando estoy en este nodo, me representa un costo, que lo estoy denotando de esta forma. Y hay un costo terminal. Este costo terminal podría ser cero. O puede ser que en algunos problemas me interese únicamente el costo terminal y todo esto sea cero. O puede ser alguna otra expresión. Pero para lo que yo quiero hacer, me sirve de esta forma. ¿Y ahora cómo escribimos el algoritmo de programación dinámica para este problema que nos interesa en particular? Pues voy a definir estas funciones V, que les decía, ya metimos ahí como las funciones de costo mínimo. Y las voy a definir de esta manera. Me voy a la última etapa y el costo terminal, lo hago simplemente esta función. Y de ahí me voy para atrás. Por ejemplo, en la etapa n-1 voy a definir esta función, V sub n-1, que va a estar dada en términos del costo que yo voy a tener en esa etapa más el costo óptimo del siguiente subproblema. Entonces recordemos que esta función precisamente me determina el estado al cual yo voy a ir a la siguiente etapa. Y aquí estoy suponiendo de alguna forma que ya sé cómo resolver el problema a partir de ahí. Vamos a ver que este algoritmo efectivamente me resuelve el problema que yo quiero, o que planteé, de minimizar esta suma sujeto a estas restricciones. Hasta ahora no he dado ninguna estructura a las funciones o a los conjuntos. Voy a hacer un supuesto para simplificar la exposición. Después vamos a ver cómo dar condiciones suficientes para que se cumpla este supuesto. Entonces vamos a suponer que existen funciones de tal manera que se alcance el mínimo en esta expresión, básicamente. Ven aquí mi variable de decisión es a. Yo quiero minimizar esta expresión. donde a x lo voy a estar tomando como un parámetro. Entonces la solución que obtenga, si es que esa solución existe, para eso hago este supuesto, es que el punto donde se alcanza el mínimo va a depender en realidad de x. Entonces a esa solución le llamo gk. Va a ser una para cada etapa. Bajo este supuesto, efectivamente, voy a empezar con un poco de terminología. La política, que se denota por esta letra pi, que está de esta forma, es una solución para el problema que usualmente en la literatura se le conoce como problema de control óptimo. Es un poco la terminología que se usa en ingeniería, pero funciona bastante bien en problemas más abstractos. Y bueno, la demostración se puede hacer por inducción. Es muy sencilla. De manera computacional se pueden implementar ya estos algoritmos. Por ejemplo, esta es una función en MATLAB que ellos lo estaban pensando para aproximar soluciones de problemas de esta forma. En particular, por ejemplo, algunos problemas de cálculo de variaciones que sean adecuados para la función que ellos desarrollaron. Después, alguien más adelante nos va a hablar de cálculo de variaciones. es una primera aplicación directa de este algoritmo de programación dinámica. Ahora, voy a suponer que en lugar de tener un sistema determinista de esta forma, ahora el siguiente estado se va a distribuir con alguna medida de probabilidad. Entonces, yo ya no voy a saber con exactitud a qué estado voy a llegar en la siguiente etapa. Solamente voy a conocer una vez que tome una acción, voy a conocer la distribución de probabilidad del siguiente estado. De manera simplificada, entonces, nuestro modelo lo podemos escribir de esta forma. Voy a tener un espacio de estados, un conjunto de acciones o un espacio de acciones, una familia de acciones admisibles, es decir, un conjunto para cada estado. Ahora voy a tener estas medidas de probabilidad o kernels de transición y una función de costos. De manera simplificada, puedo escribirlo así y voy a asumir ahora que tanto X como A son espacios de Borel. Los espacios de Borel tienen varias características o varias propiedades que nos sirven para lo que queremos hacer. Entonces, bueno, si a alguien le interesa saber qué es un espacio de Borel, aquí está la definición. Hay una métrica y hay un, por lo tanto, esa métrica genera una topología y con esa topología generamos una sigma-álgebra. Si les molesta pensar en este tipo de espacios, pensemos que son subconjuntos de Rn. En particular, esos son espacios de Borel. Un poco de notación que vamos a usar más adelante. Esta letra acá van a ser los pares de esta forma. Y, entonces, lo mínimo que voy a pedir es que esta función C sea medible con respecto a las sigma-álgebras correspondientes. Más terminología y esto lo voy a usar más adelante. Por ahora, en esta parte de procesos marcovianos de decisión, tal vez no surgen este tipo de políticas o de estrategias, pero más adelante en juegos vamos a ver que sí las necesitamos. Entonces, vamos a decir que es, a definir que es una política o una estrategia. En principio va a ser una sucesión de medidas de probabilidad dada una historia. Es decir, yo voy a guardar la información desde el estado inicial hasta el, voy a guardar la información tanto del estado, estos pares, estado-acción desde la primera etapa hasta el momento en que yo quiero tomar una decisión. Y, entonces, en función de esta historia voy a escoger el estado es este XN y, entonces, quiero escoger una acción de este conjunto dada esta historia. Pero, esa acción la voy a escoger de manera aleatoria. Entonces, estas son distribuciones de probabilidad. En particular, este conjunto es muy grande, entonces, en particular voy a concentrarme en este tipo de estrategias que, desde el punto de vista de las aplicaciones, nos interesan bastante ya que son fáciles de implementar. veamos por qué. Una estrategia marcoviana estacionaria va a ser una sucesión pero ahora va a ser constante y, en cada etapa, entonces, voy a usar la misma distribución de probabilidad pero, además, es marcoviana en el sentido de que olvida todo lo que pasa en esta historia y solamente depende del último estado. Entonces, marcoviana es porque tiene esta propiedad de pérdida de memoria y estacionaria porque uso la misma en cada etapa. Y ahora quiero medir cómo funciona mi sistema bajo estas políticas. Entonces, hay varios criterios, algunos ya los habíamos visto en otras charlas. Entonces, voy a empezar por definir el costo total hasta la etapa N, hasta la N-1, que es un costo esperado. Tenemos ahora un problema estocástico, entonces, hay que tomar una esperanza. Y puedo considerar, por ejemplo, el costo promedio que es dividir este costo total por N y tomar el límite. O bien, puedo considerar un costo descontado. Este ya lo habíamos visto antes. También les llaman criterios ergódicos. O puedo considerar un costo descontado donde cada costo que tengo en las distintas etapas lo voy a estar ponderando por una potencia de este número que está entre 0 y 1. Este número técnicamente me sirve para varias cosas en lo que quiero hacer, pero también surge desde las aplicaciones. En economía esto lo tratan como un factor de descuento, como una tasa de interés donde el beta tomaría esta forma. donde R es la tasa de interés. Entonces, también es muy utilizado este otro criterio. Y hay una forma de pasar de este criterio a este otro. Entonces, ahora me voy a concentrar en este de acá, en los costos descontados. Y, bajo algunos supuestos ya más técnicos, al principio en una de las primeras diapositivas se había puesto una hipótesis y bajo esa hipótesis formulamos el algoritmo de programación dinámica. Ahora voy a dar condiciones suficientes para que se cumpla esa hipótesis, pero en el caso estocástico, en particular se va a cumplir en el caso determinista. Entonces voy a pedir algunas condiciones de continuidad para esta función de costos, no solo que sea medible, le voy a pedir que sea semicontinuo inferior, piénsenla como continua, que sea no negativa y además que este conjunto sea compacto. Recordemos que tenemos una topología en estos espacios. Esta es la condición que le voy a pedir a la función de costos. Ahora voy a pedir una condición sobre este kernel de transición o esta media de probabilidad. Voy a pedir que cuando yo tome una función que sea medible y acotada y la integre con respecto a este kernel, esta expresión después de integrarla me va a quedar algo que depende de X y de A. A eso le llamo W y pido que esta nueva función sea continua y acotada. De hecho, de otro modo, quiero que este operador de esperanza me mande funciones medibles y acotadas en funciones que son continuas y acotadas. Hay condiciones suficientes para que eso pase. Más fáciles de ver, en principio no se ve cómo tendría que ser este kernel pero hay condiciones más sencillas de visualizar. Y bueno, una condición técnica que el conjunto donde voy a escoger a las políticas sea finito al menos para una de esas políticas. El J aquí ya tomé la esperanza. Así es. El J beta ya tomé la esperanza. Ajá. Es decir, esto ya no es aleatorio, sino ya es determinista. Depende de X, en realidad es una función que depende de X y de la política. Y vean, que estoy poniendo este X, este X va apareciendo porque finalmente lo que quiero hacer es resolver toda una familia de problemas. Dado cualquier estado en mi espacio, yo quiero encontrar una solución para este problema. Un poco más de notación. Vamos a denotar aquí a... Vamos a introducir este operador que se le conoce como operador de Bellman o también se le llama operador de programación dinámica. Tomó una función que sea medible y no negativa o cualquiera y la integro con respecto a este kernel. Ya sabemos que tiene bajo el supuesto que hice va a tener ciertas propiedades. Esto va a tener propiedades de continuidad. Y además estoy pidiendo otras propiedades sobre la función C de tal manera que cuando yo minimice esta expresión con respecto a se alcance el mínimo. Entonces defino este operador de esta forma y además defino esta función de valor. En principio como el ínfimo sobre esta expresión. Obviamente yo quiero saber bajo qué condiciones este inf lo puedo reemplazar por un min. Es decir que realmente existe una política pi donde se alcanza ese ínfimo. El ínfimo se alcanza dentro del conjunto. Bueno, bajo el supuesto que hice en la diapositiva anterior esta función de valor la función de costo mínimo va a ser un punto fijo de este operador del operador de Bellman. y ya seguramente muchos están imaginando por dónde va la cosa para probar esto. Al principio también les mencioné sobre el teorema de punto fijo de Bannack. Entonces va por ahí. Hay que hacer algunas otras cosas porque este operador de minimización me mete ruido. Entonces hay que trabajarle un poquito ahí. Pero además bajo los opuestos que hice va a existir un selector medible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ínfimo aquí en principio le debía haber puesto ínfimo aunque bajo los supuestos efectivamente se alcanza. Este mínimo se alcanza en esta función. Y la última parte del teorema me dice entonces que la política determinista que además es estacionaria que la voy a construir de esta forma va a ser óptima. Entonces bajo estos supuestos voy a encontrar una solución que va a tener esta propiedad. Va a ser estacionaria pero además va a ser determinista. Es decir en cada punto yo voy a saber qué hacer exactamente o cuál va a ser la acción óptima y voy a usar la misma política en todas las etapas. Ahí pueden encontrar una demostración. Y dejamos por ahora problemas perdón procesos marcovianos de decisión y quiero platicarles un poquito de juegos. El ejemplo clásico que seguramente han escuchado o visto en YouTube o escuchado en la radio o hasta en el metro seguramente sale. Es el dilema del prisionero. Es un ejemplo clásico básicamente se trata de que tienen a dos sospechosos de algún delito pero la policía no tiene suficiente evidencia para condenarlos y entonces les ofrece el siguiente trato. si los dos confiesan se van a ir cinco meses a prisión. Si ninguno de los dos confiesa es decir si se aguantan se van a ir un mes pero esta es la parte interesante. Si uno de ellos no confiesa y el otro sí entonces el que sí confesó y delató a su cómplice va a salir libre y el otro se va a ir 15 meses de prisión y bueno entonces queremos saber quisiéramos encontrar una solución para este juego no es obvio porque a diferencia de los problemas de optimización donde tenemos un solo tomador de decisiones en este caso lo que haga uno de ellos no le va a garantizar un pago seguro más bien va a depender de lo que hagan ambos hay un comportamiento estratégico el resultado o el sí el resultado del outcome que dicen en inglés va a depender de lo que hagan ambos queremos ver qué sería lo que ocurriría cuál sería este resultado que tendríamos ahí para este juego vamos a meterlo en algo más más general vamos a decir que un juego en forma normal entonces va a tener tres componentes primero vamos a tener jugadores un conjunto de jugadores vamos a asumirlo finito no necesariamente tiene que ser así vamos a tener un conjunto de acciones para cada jugador y vamos a tener una función de pagos donde estas funciones de pagos pues precisamente tienen este componente estratégico que el valor que toma esta función depende no solo de lo que haga en este caso el jugador y sino también de lo que hagan todos los otros jugadores y este ejemplo encaja perfectamente en la definición tenemos dos jugadores las acciones y las funciones de pagos que las estamos representando aquí en esta tablet ok antes de seguir es usual en la literatura de optimización considerar problemas de minimización y lo que se desarrolla de teoría se pasa a problemas de maximización multiplicando por un menos uno y haciendo los cambios apropiados sin embargo en juegos es más usual considerar problemas de maximización entonces aquí voy a asumir que todos los jugadores quieren maximizar y entonces voy a dar la definición de equilibrio de Nash ¿qué es un equilibrio de Nash? pues es una combinación de acciones una para cada jugador de tal manera que el pago que obtiene este jugador y en esa combinación de acciones va a ser mejor es decir mayor o igual que el pago que obtendría si decide desviarse de manera unilateral esta anotación de aquí quiere decir las acciones para los otros jugadores van a ser las mismas quito la componente yésima y la reemplazo por esta otra entonces si alguno de los jugadores decide desviarse de esa combinación de acciones entonces va a tener un pago menor o igual si eso pasa para cualquier acción aquí pero es de manera unilateral entonces vamos a decir que ese es un equilibrio de Nash y como es de manera unilateral entonces de ahí el nombre de juegos no cooperativos podemos ver que bajo esta definición en el dilema del prisionero efectivamente confesar confesar es un equilibrio de Nash es decir delatar a su compañero o a su cómplice es lo mejor que puede hacer en este contexto bastante bien hasta ahora sin embargo hay ejemplos de juegos muy muy sencillos que no tienen equilibrios de Nash es decir que no existe una combinación de acciones que cumplen esta definición es elemental este juego se puede entender en un contexto ahora con la Champions la Champions League de un cuando van a cobrar un penalti y moverse a la izquierda o a la derecha finalmente el resultado hay una serie de supuestos simplificadores pero el resultado es va a depender de que haga el tirador y el portero y de hecho si nosotros observamos aunque un jugador sea zurdo o diestro no siempre va a tirar hacia el mismo lado lo hace de manera aleatoria entonces vamos a pasar a un tipo de estrategias que les vamos a llamar estrategias mixtas aquí tengo un sprint no es espacio de medidas más bien espacio medible si tengo entonces un conjunto con una sigma álgebra voy a decir que una estrategia mixta va a ser una medida de probabilidad definida en ese en esta sigma álgebra y las voy al conjunto de todas las estrategias mixtas las voy a denotar así y entonces ahora los pagos los voy a reemplazar por pagos esperados y las acciones ahora van a ser estrategias mixtas es decir los jugadores ahora no escogen una acción de manera determinista sino escogen una distribución de probabilidad sobre todo su conjunto de acciones y la definición de equilibrio de Nash es la misma solamente cambiamos acciones por medidas de probabilidad un primer resultado digamos el resultado clásico es este cualquier juego finito en forma normal tiene un equilibrio de Nash pero en estrategias mixtas Nash de hecho dio dos formas de probarlo y luego vino Glicksburg muy rápido dijo este resultado lo podemos generalizar por ejemplo vamos a tomar un juego en forma normal y cada conjunto de acciones no tiene que ser finito puede ser un espacio con estas dos condiciones que sea compacto y además que sea de Hausdorf y las funciones de pagos pues las vamos a pedirles entonces que sean continuas con estas y entonces bajo estas dos hipótesis va a existir un equilibrio de Nash en estrategias mixtas pero en una clase particular de estrategias mixtas que llamamos regulares aquí está la definición básicamente es que se puede la medida de cada conjunto se puede aproximar por compactos por abajo un resultado interesante aquí en juegos finitos nos podemos ir en varias direcciones los investigadores generalmente en esta área se concentran en alguna clase de juegos y entonces explotan propiedades de alguna clase en particular en particular para juegos finitos hay un resultado bastante interesante que dice que casi todos los juegos finitos el casi todo es con respecto a la medida de Levesque tiene un número finito pero además impar de equilibrios de Nash también seguramente algunos de ustedes ya se estarán imaginando cuál teorema de su arsenal que tienen ahí pueden utilizar para probar ese tipo de resultados hay otras demostraciones entonces muy probablemente podrían encontrar una cuarta y bueno para la última parte quiero platicarles un poquito de lo que hago que son juegos marcovianos es como un proceso marcoviano de decisión pero ahora tengo varios jugadores y bueno vamos a hacer también algunos supuestos como que estos van a ser espacios de Borel alguna otra condición técnica para las familias de acciones factibles y también vamos a pedir algunas condiciones para las funciones de pagos de medibilidad de continuidad y vamos a pedir otra condición ahora sobre el kernel esta es una condición mucho más fuerte vamos a pedirle que una vez que fijamos cualquier estado X y yo tomo cualquier sucesión que converja a esta combinación A esta combinación de acciones entonces esto se vaya a cero aquí hay también otro misprint aquí no es A aquí es A sino esto sería cero y es trivial aquí es A y bueno en el 2003 ellos probaron que bajo estas condiciones cualquier juego estocástico va a tener un equilibrio que además va a ser perfecto en subjuegos pero en este tipo de estrategias que ellos llaman estrategias de comportamiento y estas estrategias de comportamiento son aquellas que dependen de toda la historia entonces a diferencia de los procesos marcovianos de decisión donde podemos encontrar una estrategia óptima estacionaria determinista aquí si van a depender de la historia no van a ser marcovianos pero tienen esta característica como en programación dinámica que va a ser óptimo en este sentido de Nash en todos los subjuegos vean algo un problema que se tenía o que que se creía un resultado que se creía era cierto al menos para una parte de de la gente y otros decían que no es que en estos juegos donde el espacio de estados es no numerable si se puede asegurar la existencia de estrategias de equilibrio en el caso estacionario incluso hubo algunos intentos de demostración publicados que estaban mal y en 2015 ellos dan un contraejemplo en el caso en el caso numerable incluso es sencillo es fácil de hacer pero en el caso no numerable no es obvio entonces para el caso no numerable si de repente deciden migrar a esta área y encuentran ahí resultados sobre espacios no numerables hay que ser un poquito cuidadosos verlos con pinzitas porque en general la existencia de equilibrios de Nash en estrategias estacionarias para estos espacios donde los estados son no numerables no está garantizado a menos que se tengan algunas otras hipótesis adicionales de hecho con algunas hipótesis Nowak probó que incluso si se puede dar la existencia de equilibrios de Nash en estrategias estacionarias pero que además sean deterministas como en los procesos marcovianos de decisión pero con algunos supuestos bastante simplificadores otros supuestos que se pueden hacer son para una clase de juegos que en la literatura se les conoce como juegos arat por estas siglas y se pide que en el caso de dos jugadores voy a hacerlo así que las funciones de pagos o estas funciones de costos que llamábamos se puedan separar de esta forma y que además este kernel esta medida de probabilidad se pueda descomponer en estas otras dos medidas y este es el caso entonces si se puede probar que hay equilibrios en estrategias estacionarias de hecho marcovianos que son independientes de la historia y que solamente dependen del último estado y uno podría pensar que a lo mejor en este tipo de juegos también puede haber estrategias deterministas pero no hay un ejemplo ahí donde se ve que no es el caso ok entonces me da tiempo para platicarles de un resultado reciente bajo ciertas hipótesis en el caso de Józarat y además en un espacio de estados de Borel no numerable no necesariamente tiene que ser numerable entonces un par de colegas y yo acabamos de probar que es una generalización este resultado ya se conocía en el caso de Józarat y los finitos pero lo probamos para el caso de Józarat en espacios de Borel si tenemos la existencia ya está probada si tenemos un equilibrio de Nash en estrategias estacionarias esto ya sabemos que existe pero estas en general son medidas de probabilidad entonces va a haber un equilibrio estacionario que no va a ser determinista pero cuyo soporte va a estar dado en dos puntos y además tiene esta otra propiedad que el pago correspondiente a estas estrategias de equilibrio coincide con el pago que se obtiene para estas nuevas estrategias y lo que les decía el soporte va a estar dado en dos puntos intuitivamente bueno yo me puedo puedo decir que si voy a jugar un juego de estos Arat pues me puedo llevar una moneda cargada y entonces de esa forma puedo determinar mis estrategias no necesito todas las acciones considerar todas las distribuciones de probabilidad para esta clase de juegos las medidas van a estar soportadas en dos puntos aplausos Gracias.